El mundo de la Fórmula 1 es conocido por sus equipos legendarios que han marcado la historia del deporte. Sin embargo, a lo largo de los años también ha habido equipos menos conocidos que han dejado su huella en la categoría reina del automovilismo. Uno de estos equipos es March Engineering, un equipo que revolucionó la parrilla y le abrió la puerta a otros equipos para llegar a la gloria. Así que hoy te presento, la historia del equipo March. Antes de empezar te invito a suscribirte activando las notificaciones para conocer más historias del mundo motor. Fundado en 1969 por Max Mosley, Alan Rees, Graham Quacker y Robin Herr, de donde toma su nombre, March buscaba no solo ser un equipo de carreras, sino que también tenía un enfoque comercial el cual era revolucionario, suministrando chasis de competición a equipos privados permitiéndoles ganar publicidad en la categoría. March Engineering comenzó su andadura en la Fórmula 1 en la temporada de 1970, contando con un joven Chris Seymour al volante, junto al suizo Josiefer. El March 701 fue el primer modelo del equipo. La primera temporada del equipo base fue muy buena, con tres podios de Amon en Bélgica, Francia y Canadá, aparte de tres veces llegando en los puntos. El equipo logró una muy importante tercera plaza ya que los equipos privados como Tyrell y el STP Corporation lograron puestos importantes como la victoria de Jackie Stewart en España, o el tercer puesto de Mario Andretti también en España, y esos puntos se sumaron al constructor principal. En 1971 Ronnie Peterson se unió al equipo oficial de March que presentó el 711. El sueco contó con un desfile de compañeros durante toda la temporada, entre ellos destaca un joven y emprendedor Niki Lauda que compitió en el Gran Premio de Austria. Peterson fue quien logró los mejores resultados subiendo cinco veces al podio con cuatro segundos lugares en Mónaco, Gran Bretaña, Italia y Canadá, aparte de un tercer lugar en los Estados Unidos, destaca de esos podios el de Italia, pues estuvo a punto de ganar la carrera quedando a tan solo diezmilésimas del ganador Peter Gedding. El sueco logró ese año el subcampeonato a pesar de no llevarse ninguna victoria. De los equipos privados que usaron el 711, el Frank Williams Racing fue el que más destacó, logrando un cuarto lugar en Gran Bretaña y un sexto de Austria con Henry Pescarolo como piloto principal. Esto dejaba a la estructura en la cuarta plaza del Mundial de Constructores. La temporada 1972 se presentaba el 721. Para el equipo principal se mantenía Ronnie Peterson, aparte de que comenzaba a correr a tiempo completo el austriaco Niki Lauda. A pesar de que Lauda mostró gran potencial, el auto no le permitió lograr mucho, lo mejor del austriaco fue una séptima posición en el Gran Premio de Sudáfrica. En cuanto a Peterson a diferencia de la temporada anterior, solo pudo subir al podio en Alemania con una tercera plaza. De los equipos privados nuevamente Williams fue el más destacado sumando en dos ocasiones con el brasileño José Carlos Pes, esto dejaría a March en la sexta posición entre los constructores. 1973 sería una de las temporadas más complicadas para el equipo principal. Este año el equipo presentaría el 731, contando a Jim Pieriariere compitiendo gran parte de la temporada. En algunas carreras compitieron con el equipo Henry Pescarolo y Roger Williamson. Este año el equipo principal no logró un solo punto alcanzando solo una octava posición con Pescarolo en España como mejor resultado. Aparte de ello, el equipo perdió a Roger Williamson en uno de los accidentes más dolorosos y absurdos de la historia de la categoría. Accidente recordado por el intento desesperado de David Purley por ayudar a rescatar a su amigo. A pesar que el equipo principal no lograra puntos, la estructura pudo conseguir valiosos resultados con el equipo Hescat que también usó el 731 en su temporada debut, subiendo al podio en Países Bajos con un tercer puesto y un segundo lugar en los Estados Unidos, con James Hunt como piloto principal. Para la temporada 1974, March presentó el 741. Hans-Joachim Stock y Vittorio Brambilla serían los pilotos para la temporada de la estructura principal. El equipo principal mejoraría los resultados de la temporada anterior, ya que estuvieron tres veces en los puntos, con un cuarto y quinto puesto de Stock y un sexto puesto de Brambilla en Austria, dejándolos en la novena posición del campeonato. Este año ningún equipo privado pudo lograr puntuar con los monoplazas de March. 1975 sería una temporada más productiva para el equipo británico. Para esta campaña usaría el 751, teniendo a Brambilla y Lela Lombardi como pilotos principales de la escudería. Lombardi solo sumaría medio punto en el caótico Gran Premio de España corrido en Mondiuic, llegando en la sexta casilla, siendo hasta ahora la única mujer en puntuar en la F1. La temporada de Brambilla sería de grandes contrastes. Sumaría en España con un quinto puesto, en Gran Bretaña llegó sexto, y en una carrera difícil por el piso mojado en Austria, el italiano se llevaría la victoria, carrera que se cortó a la mitad por las inclemencias del clima, a esto se suma que Brambilla lograría una pole en Suecia. Estos resultados le permitieron a la estructura terminar en la octava posición del campeonato de constructores. En el 76, Ronnie Peterson volvería a la estructura principal de March. El sueco estaría acompañado por Brambilla y Stock corriendo toda la temporada, con algunas participaciones de Arturo Mersario. Ese año March usaría el 761. Stock lograría dos cuartas plazas en Brasil, en Mónaco y un quinto puesto en los Estados Unidos. Brambilla solo sumaría en Países Bajos con un sexto lugar. Peterson tendría una mejor actuación sumando un sexto puesto en Austria, una pole en Países Bajos y la victoria en el Gran Premio de Italia. Estos resultados dejaban a March en un séptimo puesto en el Mundial de Constructores. 1977 March tendría el 771, competiría con Ian Schecter y Alex Ribeiro en toda la temporada. Pero este año el equipo no pudo sumar ningún punto, quedando no clasificados en la temporada. March dejaría de funcionar en la máxima categoría, ya que la mayoría de sus dueños y dirigentes se dedicarían a otros aspectos de la F1. Esto haría que la primera etapa de March finalizara no de la mejor manera, pero este no sería el capítulo final de la historia del equipo, ya que tenían algunas historias por escribir. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones, para no perderte la segunda parte de esta historia. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial al Lord Oscar 7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más me despido, un saludo a todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.